Más a gol Más a gol Más a gol ¡Mis! ¡Leyla va! ¡Pegatán! ¡Mis! 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 ¡Cala! ¡Cala! ahhh, sorry sorry, sorry mucho power back, back, back well done, oh take your time it's gonna miss, you spa, take your time up 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 ¡Vamos! 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 ¡luded! Yeah! ¡Vamos! La última vez, la última vez. La última vez, ¿no? La última vez. La Gopro, stop recording.